Música Hemos querido visitar esta mañana con el alcalde de Alcorcón los terrenos que en principio han sido considerados como los mejores para la ubicación de este proyecto de ocio y cultura que es el que conocemos hasta hoy con el nombre de Eurovegas creo que el hecho de que se haya elegido Madrid, que se haya elegido Alcorcón pues es un motivo de satisfacción tiene como objetivo convertir a Madrid en el centro de referencia del mayor complejo de ocio, cultura, negocios, convenciones y ferias no solamente del sur de Europa sino también del norte de África, de Oriente y sin duda alguna va a ser un elemento que va a cambiar no solo la fisonomía de Alcorcón y de Madrid sino también el concepto y el volumen del turismo para Madrid y además en estos momentos de crisis económica donde como todos ustedes saben que lo que necesita España es generar confianza para que fluya el crédito y la inversión pues el hecho de que una de las primeras empresas del mundo haya decidido apostar por España y por Madrid haciendo una inversión tan grande sin duda alguna es un caudal de confianza que seguramente va a tener su influencia de cara a los inversores en nuestro país y el hecho de que además la empresa esté dispuesta y haya comprometido poner de sus propios recursos el 40% de la inversión pues significa que no solamente es que haya confianza sino que se está dispuesto a asumir el riesgo económico de una inversión tan fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!